De otra parte, uno de los miembros de la organización criminal Los Virau fue extraditado ayer desde Nueva York. Se trata de Jay Livian Díaz del Valle, conocido como El Cantante. Contra este joven, quien es miembro de la organización criminal Los Virau, pese a una orden de arresto por un incidente ocurrido en diciembre del 2023 en la avenida José Gautier Benítez en Caguas, en donde él, junto con otros dos individuos, intercambiaron disparos contra agentes de la policía. Jay Livian Díaz del Valle, de 25 años, ayer fue traído en un vuelo procedente del estado de Nueva York. Se está buscando en Puerto Rico, no obstante, pues se logró la captura de él el pasado mes de marzo. ¿Tienen otros sospechosos que estén buscando? Hay varias personas que son parte de esta organización denominada Los Virau. Son unas personas que tienen declarada una guerra por el control de puntos de droga contra otra persona apodada del burro, Nelson Torres del Lado. Y ahora estamos trabajando con las dos personas que ya se pudieron lograr el arresto. En el pasado mes de mayo, este hombre fue detenido en el condado del Bronx. Hoy se trabaja con la orden de arresto que había sido emitida en ausencia con una fianza de un millón doscientos cincuenta mil dólares. Además, Díaz del Valle es sospechoso de desatar un tiroteo en el que murieron dos jóvenes y otros dos resultaron heridos en la discoteca W Social en Calle.